Oye, seguimos disfrutando aquí en Puerto Rico Gana y ahora este juego, mis amigos, es que a mí me encanta este juego y yo sé que a ustedes también les gusta porque cuando salgo de la calle todo el mundo me dice yo sé todos los refranes, Ale, y me divierto contigo y decimos la otra parte del refrán. Vamos a jugar los refranes, complete el refrán. Lo que tengo aquí, tengo la primera participante. Adalí, buenas noches. Buenas noches. Al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien. ¿Y usted de qué pueblo viene? Vaya mom. ¿Y usted ahora mismo está trabajando, estudiando? Sí, estoy trabajando. Ajá, ¿dónde trabaja? En servicios radiológicos en Avenida Domenech. Ajá, perfecto, perfecto. Mire, Adalí, ¿usted se sabe refranes? Sí. Desde chiquito, uno nosotros los puertorriqueños, aunque uno crea que no, como uno desde pequeño está escuchando a los papás, a los abuelos, uno se sabe los refranes y escucha a las personas por ahí. Sí. Adalí, ¿y usted viene de qué pueblo? Bayamón. De Bayamón. Adalí, mire, usted va a tener en pantalla el tiempo, va a tener un minuto 30. Yo le digo el refrán y la primera parte del refrán y usted me la termina. Si no se lo sabe, que me dice, Yantre, no me lo sé, me puede decir paso para que tenga oportunidad la próxima. Y así mismo va a ser Darlín que viene por ahí. La de ustedes dos que me haga más refranes correctos en un minuto 30, le voy a dar 200 dólares, que son buenísimos, Jadí. Seguro que sí, mamá, ¿quién sabe más refranes? Muy bien. Oye, Adalís, comenzamos los refranes. Yo quiero que en su casa jueguen con nosotros y se lo enseñen a los nenes, la abuela, el papá, la mamá que están en su casa, que se aprendan los refranes. Toda la familia. Eso es cultura, claro que sí. Bueno, vamos los refranes. Adalís, completa el refrán. Un minuto 30. Si no te lo sabe, me dice paso, Adalís. Comenzamos ya. ¿Le dieron gato? Por liebre. Correcto. Próximo. ¿Más viejo es el viento? Y sopla. Correcto. Próximo. ¿Mientras haya vida? Hay esperanza. Correcto. Próxima. ¿Nadie aprende? Por cabeza ajena. Correcto. Muy bien. ¿Muerto quiere? Misa. Correcto. Próxima. No cante victoria. Paso. Próximo. ¿No es lo mismo decirlo? Que verlo. ¿No es lo mismo decirlo? Que oírlo. ¿No es lo mismo decirlo? No, paso. Paso. Ok. No es, dice, no le busque las cinco. Patas al gato. Correcto. ¿No hay peor gestión? De la que no hagas. Perfecto. Correcto. No por mucho madrugar. Llegas a tiempo. No por mucho madrugar. ¿Me puede decir paso? Paso. Próxima. ¿No puedes tapar? El cielo con la mano. Correcto. Próxima. No te duermas. Mira, no te duermas. ¿Me puede decir paso? Paso. En la paja. Próximo. Ojo por ojo. Diente por diente. Correcto. Próxima. Todos pagan. Los platos rotos. No. Todos pagan. ¡Tiempo! Lo justo por los pecadores. Bueno, Adalí pasa por allá. Lo hizo muy bien. Pero ahora viene Darlín. Darlín, venga para acá. Buenas noches. Esto está bien bueno. Está todo el mundo aquí. El público estaba gritando allá. Público, tienen que quedarse todo el mundo ahí calladitos. Yo sé que se la saben, pero no se la pueden decir. Darlín, al micrófono. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. ¿Y usted de qué pueblo viene? De Mayagüez. ¿De Mayagüez? ¿Y hoy con quién anda por ahí desde Mayagüez? Con toda mi familia y mi hijo que cumple años. ¿Que tu hijo cumple años? Sí, 18. ¿En dónde está él? Ahí. Déjame verle al hijo, al nene. Déjame verle, Carlos. Míralo para allá. Levántate, papá. Levántate. Héctor, felicidades. Héctor, papá, que cumple. ¿Cuántos años? 18. Ahí está. Héctor, felicidades, papá. ¡Eso, Héctor! Eso, oye, Carlos. Héctor, felicidades. Qué bueno. Ya es mayor de edad, pero como quiera va a ser su bebé. Claro que sí, toda la vida. Siempre, ¿verdad? Muy bien. Oye, Darlene, a lo que vinimos, un minuto treinta. Si no te la sabes, me puedes ir paso. ¿Está bien? Próximo, jueguen en su casa. Los refranes comenzamos ya. Palos y bogas. Palos y no bogas. Correcto. Próxima. ¿Para atrás? Ni para coger impulso. Correcto. Próxima. ¿Para que falte? Que sobre. Correcto. Próxima. ¿Al pan pan? Vino vino. Correcto. Próximo. Perro que ladra. No muerde. Correcto. Próxima. ¿Quién lo hereda? No lo gusta. Perfecto. Correcto. Sarna con gusto. No pica. Y si pica, no mortifica. Con próxima. Se toca los ojos. Pero se mira con las manos. Perfecto. Y se mira con las manos. Correcto. Próxima. Si la montaña no viene a Mahoma. Mahoma va a la montaña. Correcto. ¿Tanto está la gotera sobre la piedra? Hasta que el vaso se aborde. Correcto. ¿Tiene el sartén? Para fresco. ¿Tiene el sartén? Paso. Le dan pon. Y se quiere guiar. Y quiere guiar. Correcto. ¿Tanto nadar? Para ahogarse. En la orilla. Correcto. ¿Todo en exceso? Todo en exceso. Paso, paso. ¿Un clavo? Saca otro clavo. Correcto. ¿Los pájaros le tiran? A la escopeta. Correcto. ¿Zapatero a? Su zapato. Correcto. ¿No todo lo que brilla? Es oro. Correcto. ¿Lo que fácil viene? Fácil se va. Correcto. ¿A rey muerto? Rey puesto. Correcto. Eso muy bien. Darlene, quédate ahí mismo porque... Te acabas de llevar 200 dólares. ¡Oh! Con Alex DJ. Perfecto. Muy bien. Está de show. Camarón que se duerme. Muy bien. On fire. Mona que se vista de Mona. Mona se queda. Muy bien. Muy bien. A caballo regalado. Vostale a mirar el colmillo. Eso es. Y a rayos. Enciclopedia, el refrán. El hijo. Lo educó con refrán a los hijos porque se la sabe toda. Gracias, mi amor. De llevarse los 200 dólares. Y ahora yo voy a la parte posterior. Nos vamos con la puerta del dinero, J.D. Gracias, Ruzo. Con los número uno de Muebles y Enceres en Puerto Rico. Bueno, yo tengo a Luis. Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y usted? Luis, al micrófono. ¿Cómo estás, papá? Bien. ¿Y usted? Qué bueno que estás con nosotros. Oye, Luis, ¿y usted de qué pueblo viene? De Ponce. De Ponce. Oye, Luis. ¿Tú sabes cuánto dinero yo tengo hoy en la puerta? ¿Tú sabes cuánto dinero yo tengo en la puerta? ¿Cuánto, cuánto? Oye, Luis, ¿tú sabes cuánto dinero yo tengo en la puerta? Dime, que para lo llevo, dime. ¿Cuánto, diablo, dímalo ya? ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, Jaycee, te están comiendo los dulces. ¡Ah! Lo está haciendo muy bien, Nelson. Nelson viene muy bien. Nelson viene, mira, con las hormonas revueltas de noticias. Viene para acá, mira. Viene allá, aquí activado las dos horas. Bueno, hay 600 pesos, mi amigo Luis. ¡Uy! Yo tengo... ¡Uh! Oye, y le quito el refrán, le quito el refrán a Jaycee. ¡Ah! Le ha quitado el refrán a Jaycee. ¡Ay, Jaycee! Bueno, Luis, yo tengo 600 dólares, que son buenísimos. Mire, mire para su mano derecha. Hay 20 llaves. Hay una de esas llaves que abre la puerta de Rooms to Go. Pero antes, ¡que modele Betty! ¡Que modele Betty! ¡Ah! ¡Ahí está, Betty! Hace tiempo que no modela Betty. ¡Echa! ¡Qué bien modela Betty! ¡Qué bien modela Betty! ¡Qué porte! ¡Qué estilo! ¡Qué bien modela Betty! ¡Mira, mira, mira cómo da la vuelta ahí! ¡Qué estilo! ¡Ahí está, Betty! ¡Esa es mi, esa es mi, mi... No, no, esa es una de mis modelos. Esa es una de mis modelos. Todas, todas son mis favoritas. ¡Eh! Bueno, Luis, ¿qué número es, papá? La 8. La 8. Dale con la 8, dale con la 8. ¡Buena suerte! Se irán para Ponce. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Y, y, y! ¡Vamos a ver, Betty! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! ¡Ay, qué nervios! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Luis! ¡El confeti está listo ya! ¡Y! 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 ¡Qué nervios! ¡No! ¡Gracias, mi amigo! Gracias por estar con nosotros, Luis. Óyeme, aprovecha la venta extendida de Memorial Day. Escúchame bien. Hasta mañana lunes. Disfruta al aire libre y ahorra con nuestra variedad de muebles de patio. Grandes descuentos también en juegos de comedores y seccionales. Reclinables para que la pases bien, en familia, cómodamente. Todo lo que necesitas con financiamiento sin intereses por 50 meses. Pendiente a nuestro shopper y aprovecha los grandes ahorros. Y recuerda, cuando compras la habitación completa, ahorras aún más una venta memorable, como debe ser en Rooms2Go. Compra mínima requerida. Para más información, visita las tiendas, busca Rooms2Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en Rooms2Go.pr. Vámonos con Francesca. Francesca, al micrófono. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ¿y tú, mi amor? Estás chévere. Francesca, ¿y tú de qué pueblo vienes? De Mayagüez. De Mayagüez. Anda con el grupito de Mayagüez que están por ahí, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo es de aquí a Mayagüez ahora, cuando se vayan? Dos y media, dos horas y media. Un montón. Un montón, ¿verdad? Pero andan juntos, que andan, la pasan bien, ¿verdad? Sí, andan un juntito. Francesca, ¿cuál es el número para que te lleve los 600 para Mayagüez? ¿Cuál es, mi amor? Voy a coger el 18. Dale con el 18. Buena suerte. El confeti está listo acá. Con Julito. Ay, Dios mío. Vamos a ver, señoras y señores, ahí está el confeti. Se va contenta para Mayagüez si se los lleva. Vamos a ver. Ay, Dios mío. ¡Ay! ¡No! No pudo ser. Gracias, mi amor. Próxima, Marisela. Marisela, al micrófono. Ahí viene. Vamos arriba. Marisela. Ay, Dios mío. Que se lleve los 600. Marisela, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, gracias. ¿Y usted de qué pueblo viene? De San Juan. Perfecto. Marisela, ¿cuál es el número? El número es el 4. Dale con el 4. Buena suerte, Marisela. Ay, Marisela. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos a ver, señores y señores. Con 600. El confeti está listo. Vamos a ver. No, no es la 4. Gracias. Nos vamos con Genoveva. En su casa, ¿qué número es? Genoveva. Geno. Genoveva, mi amor. ¿Estás bien? Sí. ¿Y usted de qué pueblo viene? Guaynabo. Genoveva, llévate los 600 pesos para Guaynabo. ¿Qué número es? Bueno, vamos a ver. ¿Qué número es? La 19. Dale con la 19. Buena suerte. Dale, Genoveva. Se prepara Marisa y viene María por ahí. Si Genoveva no lo abre. Vamos a ver. Ay, Genoveva. Vamos a ver. Ay, 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 Dios mío. Ay, ay. No. Gracias, Genoveva. No pudo ser. Viene por ahí Marisa. Marisa, buenas noches. El micrófono, ¿cómo estás? Buenas noches, mi amor. Dios te bendiga. Amén. Me encanta tu energía, Marisa. Llévate los 600. ¿Cuál es el número? El 7. Dale con el 7. Dale con el 7. Dale con el 7. Vamos a ver. Ahí va Marisa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No, no es la 7. Gracias, mi amor. Me queda María por ahí. María, el micrófono. Buenas noches. Buenas noches. María, llévate los 600. ¿Cuál es el número? El 3. El 3. Dale, María. Ay, ay, ay. El pelo está de show. Me encanta el pelo. Da, mira. Ahí vamos. Súper. Vamos, María. Vamos, María. Ay, Dios mío. Pero entra o no entra? Ay, no. ¿Qué número eres, Stephanie? La 17. No puedo ser hoy. Significa que mañana hay 800 dólares. Yo vengo en breve con el show de famosos hoy. Vengo por ahí con llamadas. Quédate ahí que esto se pone bueno. Estamos en vivo. 6 y 38 de la noche. Oye, Julián corre todas las bases. Mira, Julián. Por ahí llega Finito. Responde. Ya regresamos. Mira la nena como se menea. Bueno. Mira. Vamos. 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 Gracias.